Lo único que nos permite la municipalidad es la parte administrativa. Lo demás está todo frenado, Roque. Yo el día que se pueda hacer algo, yo te lo voy a comunicar, pero por el momento es lo único que se habilita para el colegio, Roque. La verdad que es increíble, ya estamos mitad de año, comienza este semestre o termina este semestre todo parado, más allá de lo que están haciendo los chicos en la parte educativa virtualmente. Ni se sabe todavía si va a haber baile, si va a haber viaje regresado, no se sabe nada aún. Nada, nada, Roque. Sería mal de parte mía comentar algo que no sabemos, ¿viste? No sabemos, todos estamos a la espera a ver qué es lo que va a suceder con esta pandemia, hasta dónde vamos a llegar. Y bueno, después los permisos, los permisos municipales y esas cosas. Hasta que no tengamos toda esa certeza, no podemos organizar nada, Roque.